bueno eso es lo que os decía antes o sea realmente si nos pasamos a autorizar Firebase pues ya no tendremos que configurar ni el servidor, ni la seguridad, ni la escalabilidad ni los backups, nada de nada todo esto ya lo configura Google ya nos lo da como un servicio Google y realmente ya no nos tenemos que preocupar al menos en una fase inicial del proyecto de todo esto ¿vale? ¿esto qué quiere decir? que con Firebase podemos crear un prototipo muy rápidamente porque no dependemos de la gente que crea el backend para crear al menos un prototipo de forma rápida de nuestra aplicación ¿vale? también nos permite bajar mucho los costes iniciales del proyecto porque claro nosotros podemos estimar que nuestro proyecto va a llegar a 500.000 personas o el el tío de marketing dice no, no, nuestra aplicación va a llegar a un millón de personas y tenemos que estar preparados por si nos llega a un millón de usuarios concurrentes y claro y tú dices oye pues esto realmente si lo tenemos que gestionar nosotros a nivel de servidor pues esto nos va a costar muy caro y tenemos que contratar muchos servicios de Amazon y realmente va a ser costoso pues con Firebase al menos la primera fase podríamos sacar con Firebase porque sería mucho más barato al menos el desarrollo del coste ¿vale? o sea el coste del desarrollo y una cosa muy importante es que es autoescalable o sea os he hablado de la escalabilidad antes un poco así por encima donde claro cuando te llegan mil usuarios pues a lo mejor no hace falta escalar pero cuando te llegan un millón de usuarios tienes que escalar porque tu servidor no va a poder dar servicio entonces Firebase es autoescalable y queda totalmente es transparente para nosotros tanto para los desarrolladores como para los usuarios de la misma aplicación ¿vale? o sea realmente el mismo detecta cuántos usuarios le están cuántas peticiones le están llegando por segundo y el mismo se autoescala de forma horizontal y va dando servicio nunca va a denegar servicio ¿vale? entonces realmente esto es una cosa que nos interesa por si o sea imaginaos que crecemos de golpe muy rápido porque salimos en la tele pues nuestra aplicación sale en la tele y tenemos que crecer y crecemos muy rápido pues esto lo soportaría ¿vale? de hecho hay casos desarrollados con Firebase que esto ha pasado ¿vale? y sobre todo porque Firebase es muy fácil o sea realmente hay muchos desarrolladores que en fases iniciales del proyecto utilizan Firebase porque es mucho muy fácil desarrollar en Firebase ¿vale? veréis que el SDK está muy preparado es muy sencillo la documentación es muy ágil y muy sencilla de entender y realmente podéis pasar de cero a tener un proyecto que funciona con backend muy rápidamente ¿vale? ¿vale? a decir que el SDK es muy sencillo que el SDK